Soy Manuel Artiles, esta es mi casa, esta es mi cocina, me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía, pero no sé cocinar, así que he invitado a varios chefs para que me enseñen, ¿quieres entrar en mi cocina? Música Me gusta algo, algo rico, de aquí, canario, de la gomera Canario como nosotros Hola Josué, canario como nosotros, pura raza Oye, ¿sabes qué le falta a esto? Sabia de palma, puede ser, ¿no? Sí señor Le ponemos un poquito Guarapo Gomero Mira qué rico, tira por ahí, tira por ahí ¿Cómo combina esto con todo, eh Josué? Total Esto es manita de santo, un ingrediente que a todo le va de maravilla Mira la mezclita Ay, isla de la gomera, cómo te quiero, cómo te queremos, cómo te amamos, isla nuestra Qué cosas, poquitas, pero cosas exquisitas hace la gomera De lo chiquita que es, hace cosas grandiosas Bueno, ¿y qué vas a hacer con el guarapo? Pues vamos a hacer un solomillo de cerdo Con papas panaderas Una salsita ¿Qué vamos a hacer con la salvia de palma? Vamos a aprovecharla para salsa Oye, ingredientes, porque hemos hablado de esa salsita Pero ¿qué vamos a necesitar? Hay papas, cebolla, hay de todo Papas, el solomillo, la cebolla Que vamos a hacer para las panaderas Y luego vamos a hacer una cebolla caramelizada Bien La naranja, el foie Sal, pimienta, azúcar moreno Pimienta rosa Pimienta rosa, luego hablaremos de ella La salvia de palma, guarapo Aceite de oliva, caldo de carne y cebollino Atento, porque Digo atento porque este momento a mí me encanta Ese encuentro con José Imagínense, José Marrero Subió de una palmera Se mete en todo Al tronco ahí agarrado En la gomera Qué rico está Bueno José Entretente ahí Buscando guarapo Si ya el frangollo está bueno Imagínense cómo está Con un poquito de la reina de la cocina colombina Aquí en el cercado Con increíbles vistas a Valle Gran Rey Vamos a conocer el origen de lo que hemos llamado siempre Miel de palma Soy Manolo y llevo guarpeando desde casi los 15 años Cuando mi padre me enseñó a un Valle Gran Rey Sacando la salvia de la palmera ¿Estamos preparados Manolo? ¿Estamos preparados para subir? ¿Esta palmera cuántos metros tiene? Que tendrá 10 metros más o menos ¿10 metritos? ¿Qué es lo que vamos a hacer arriba exactamente? A curar la guarapena Esto hay que curarlo todas las tardes Para que por la noche empiece a escurrir A sudar la palmera Mi madre que vértigo Me está dando un vértigo Cuando las palmeras tienen 35 metros ¿Cómo suben Manolo? No, pero yo acostumbro de hacerlas A las pequeñas ¿No te dan ganas no? No ¿Y por qué hay tantas abejas aquí? Porque hay colmenas aquí más arriba Y estos si vienen a lo dulce ¿Qué es lo que estás haciendo? Curándolas Esto hay que quitarle todos los días Más o menos esto Una telita El cogollo de la palmera El cogollo de la palmera Y todos los días hay que quitarle esto Para que la palmera sube ¿La savia la da todo el año? A lo mejor 5 o 6 meses Dicen que una palmera cuando da Tienes que dejarla descansar 4 años luego 4 o 5 años es conveniente Después no hago esta Si no hago otra Tú no te mareas Manolo Aquí arriba yo te veo Yo estoy aquí agarrado a la escalera Y estoy temblando Tú estás ahí encima de los palmas Está bajando todo debajo de la canara Y va chorreando hacia el cubo Ahora ponemos el recipiente arriba Ya han pasado un par de horitas buenas Aunque en la tele no se nota ¿Verdad Manolo? Pruébalo Pruébalo que está bueno ¿Se puede probar así? Sí Dios, qué cosa más buena Más dulce Hola yo soy María La mujer de aquí Manolo El guarapero Un litro de miel Si el guarapo está bueno Con 15 litros Sale un litro ¿Para obtener un litro cuántas horas? Pues sobre 7 horas Más o menos hasta 7 horas Hirviendo eso Hirviendo Y después de tanto trabajo Se obtiene esta sabrosura Que llamen como la llamen Va a seguir siendo la misma Una gloria bendita Muchísimas gracias Por la enseñanza amigo Muchas gracias Yo lo más que me he subido Ha sido hasta nevera Yo ahí no me subo ¿No? Yo no me subo A la palma A la palmera ni vamos Ni loco ¿A la nevera te subiría? A la nevera venga Igual Igual sí ¿Sabes qué? A José Marrero Le hemos tenido que poner Un seguro especial Se llama seguro A lo canario mamá A lo canario mamá La gana Pero yo lo hago al estilo Al estilo Josué Diga el apellido de su padre González ¿Y el de su madre? Herrera González Herrera Ah, ¿te pusiste el apellido de tu madre? No, Diego González Herrera Ah, vale, vale, vale Bueno Josué, hay que arrancar Vamos a empezar Pues vamos a empezar con las papas panaderas Papas panaderas Que llevan horno Llamamos papas panaderas a esas papas que van como laminaditas Laminaditas con seguridad Cuando lo vamos a ver Vamos a verlo ahora Cuchillo Venga Y nada Yo en que te puedo ir ayudando Por Pues de momento sí me puedes traer un Vamos a coger un molde para el horno Para meter las papas Moldito para el horno Sí ¿Te vale este? De lujo Venga De lujo Pues este por aquí Pues nada, cortamos Atentos al corte de la papa panadera Cortamos la papa para hacer una base Sí Para que no se nos menee Y lo que vamos a hacer es cortar la papa Finita 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 Esto se puede hacer en mandolina Que es una máquina para cortar las papas Sí Pero bueno Sí, mucho más fácil Pero bueno Mandolina Mandolina Se llama Pero si las cortamos finitas No tenemos problema Esto La dejamos así Mejor Pero también la podemos aprovechar Para que la gente vea Vean ustedes Lo ligerita que es La papa Así se queda Finita Finita Como una lengüita Sí Algo así Y nada Vamos a aprovechar así también Se puede cortar más De las dos maneras Sí, pero así es menos arriesgado Para que se pueda hacer con facilidad Oye Isla linda la gomera De verdad La gomera Y sabes además de Lo bueno que tienen los gomeros Que son gente que ha tenido que salir fuera de su isla Para ir a las universidades canarias O a universidades de todo el planeta O para el hospital mismo O para el hospital Eso pasa en las islas menores ¿No? Sí Y Tienen un sentimiento por su isla Una pasión por su isla Un orgullo de pertenencia Que la verdad En todas canarias suele ser así Pero En la gomera es en particular Es especial Mira mi madre La familia de mi madre es gomera Pero los gomeros siempre Trabajadores Buena gente Un día Me dice Josué Esto lo observamos Salimos de fiesta Y me dice Le digo Josué Josué Tengo un hambre hermano Y Le digo Compadre Tú no Prepara hoy en tu casa Pasemos por tu casa Nos mandamos algo Y Estás ya con la cebolla ¿No? Con la cebolla Que la voy a cortar Vas rapidito Total que en vez de aprender a cocinar Lo que estoy haciendo es contándole a la gente nuestra vida Bueno Pero ustedes se entretienen ahí Quietitos con el mando Déjense de bobería Dejen eso Y Me dice Josué No Te voy a llevar un sitio a cenar Las Seis de la mañana casi Las seis de la mañana casi Sí Las seis de la mañana casi Y le digo Josué Pero ¿Dónde me vas a llevar a cenar ahora? Es un sitio Al tanatorio Unos bocadillos Es una anécdota Peculiar Son anécdotas Que dan vida Porque a esa hora Estaba uno muerto Va al tanatorio Te comemos un bocadillo Con el que nos comimos De chorizo perro Y patita Y queso blanco ¿Y cómo estaba aquello? Aquello Te cortes que me quedo loco Sí, sí, sí Recuerden que estamos con guarapo Ya hemos Laminado las papas muy finitas A eso le llamamos papas panaderas Las tenemos aquí Encima le estamos mandando cebolla Cebolla Para Hornearla Y ahora ya que tenemos La papa y la cebolla Pues toca el mejunje Y el mejunje sería Atento Aceite de oliva Aceite de oliva Un chorrito bien Para que Se impregne Mire que pinta Bueno El aceite de oliva Tiene un brillo Sal 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 Bien de sal Para que no quede el soto ¿Sabes lo que me gusta a mí De la miel de palma? ¿Qué te gusta de la miel de palma? Que la palma Fíjate que generosa es la naturaleza Se deja Se deja Herir por así decirlo Aunque no hay ningún daño Como si sangrara Sí Y luego además Ella crece con más fuerza Continúa con más fuerza Y nos da Esa sabia Que esto es Vamos Que generosa es la tierra La naturaleza con nosotros Y a veces Que poco generosos somos nosotros ¿No? Sí Bueno Hemos puesto Aceitita Y le mandaste Sal, pimienta Sal, pimienta Y nada más Y nos vamos Vale Y nos vamos a esto Al horno Oye El guarapo Ya, ya Ya estoy llorando Ya Estás llorando con la cebolla Pues mira que esta no está muy fuerte Estás delicado Con la cebolla Es un punto débil Mira Ya me lo voy a anotar Déjate de puntos débiles Y deboverías Dame caso Esto como 160, 70 Y una media horita al horno Y lo vamos viendo Lo vamos moviendo Y como controlo yo Los ciento y pico Eso que me acabas de decir Eso ya te lo puse yo Eso te lo puse yo ya No te preocupes Ya me adelanté a A tus dudas Eso es de una penita La cebolla Sentimiento La cebolla a ti te da de fuerte No, a ti no te da A mí no Que un día te pegaste una llantina Aquí delante de las cámaras Que dijo Dijimos Este chico Tiene sentimiento Mira que te gusta Yo que voy de fuerte Y siempre me deja No, eres un tío fuerte Es un tío fuerte Bueno pues teniendo las papas Y que controla además Eso es bueno Papas Bien Ahora lo que vamos a hacer es Marcar el solomillo Marcar El solomillo El solomillo Oye En lo que vas colocando ahí eso Y vas marcando el solomillo Yo me voy a permitir Compartir algunas cosas Que me dice la gente Por las redes sociales Por el Instagram Por Facebook Son cosas que además Las digo yo Pero ustedes las pueden comprobar Entrando en nuestras redes sociales Te mandan muchos besos Vale A Carmita Carmen Un beso Aquí tienes a Josué Se lo doy ya A Carmita Que nos ve en Fuerteventura Bueno pues ahí va ese beso Para Josué Que está aprendiendo Con tus trucos Con las cosas que le cuentas Y que se ha comprometido Ella no se maneja muy bien Se maneja muy bien en Facebook No se maneja muy bien Con el móvil Para grabar el vídeo Pero que su hija Le va a hacer el vídeo Y nos lo va a enviar Y yo te lo voy a mostrar Vale Maravilloso Aprovecho yo para decirles Que ahí tienen nuestras redes sociales Y ese numerito que ven ahí Es nuestro número de WhatsApp Es para que nos envíen Sus vídeos grabados en horizontal Y nos muestren sus recetas El lugar donde las elabora Queremos ver su cocina Yo les he enseñado a mi casa Yo les he enseñado a mi cocina Enseñen ustedes la suya Bueno Una gran cocina que tiene Bueno ¿Te gusta? Bueno ¿A quién no? Ya tenemos ahí Esto es el aceite calentando Un aceite que parece una parrilla Sí Para que le da como Las toquitos de rayas Y queda más Más bonito a la vista Y esto Al solomillo solo Sal y pimienta No le mandamos aceite para Sino la que está ahí No, la tenemos ahí ya Vale Con esto Suficiente Salpimentamos Para que no quede sosa la carne Sí Sin pasar Y así ni lo troceamos ni nada Lo vamos a marcar entero Luego ya lo vamos a trocear Vale, vale Lo que vayamos a usar Tenemos el solomillo La pizza de solomillo entera Solomillo de cochino De cerdo Lo salpimentamos Salpimentamos Ya lo tenemos ahí El aceite casi en su punto Y ahora lo vamos a colocar Para marcar Ojo Enterito Que luego lo vamos a trocear Sí señor Esto como siempre Esperar que esté fuerte Para que marque Porque si no se pega Y para que haga la costra rápido Y no se nos escapen Los jugos de la carne Que ya el solomillo de cerdo No es que sea muy jugoso Entonces tampoco es bueno Que se nos vaya ya El zumito que tiene dentro Pues vamos a ver Si esto está Si esto está en su salsa Esto se llama Marcar Un poquito le queda Un poquito le queda Dejamos calentar Dejamos calentar Y esto vamos a marcar Minutito Y el otro día Echándole un vistazo al periódico Viendo Repasando la actualidad Aproveché Y viéndome el periódico La provincia Encontré La receta Ahí también lo vi Hasta que habíamos hecho Yo también lo vi Para los que No sigan En un momento determinado Se les haya perdido Cualquier detalle Se van al periódico La provincia Y consultan Las recetas Las recetitas Que elaboramos aquí En el Bien Me Sabe Pues esto ya Creo que está Ahora sí lo mandamos Venga Creo que esto Esto ya va a mandarlo Ahí está Ahora Te quería preguntar Yo Josué Cuando vamos a marcar No movemos el sartén Si no estamos ahí No, ni la carne Ni la carne Esto se marca de una vez Por un lado Se rueda Se marca por el otro Y así Hasta que esté sellado Completamente ¿Cuánto tiempo? Pues esto Nada Yo normalmente le doy Menos de un minuto Por un lado Lo has puesto a calentar fuerte Me han dado ahí un 9 Sí, sí A tope A tope Para que se haga bien Se selle bien Que se hace la costra No se escapen los jugos Y esto es para que selle Luego ya lo cortaremos Y lo terminaremos Miren Aquí tenemos Que si papas Que si cebolla Que si naranja Que si foie Que si el caldo carne Que si el solomillo cochino Me da buena pinta Pero Esta maravilla de la naturaleza Que es la savia Es nuestro producto estrella Yo Cristina Hoy te mando un reto Dime algo Rico Sabroso Bueno Interesante Que me pueda aportar Este ingrediente Manuel Estoy aquí en el mercado Buscando sirope de palma El sirope se extrae Es la savia De la palmera canaria Que después Por cocción A fuego lento Obtenemos el guarapo O sirope Una de las principales Ventajas que tiene Manuel Es que es un producto Artesanal Natural Sin ningún añadido químico Y además es rico En calcio Hierro Y fósforo Pero ojo No dejan de ser azúcares Lo que pasa Que a la hora de endulzar Es mucho más sano Endulzar Con un sirope como este Rico en minerales Que con otro tipo de azúcares ¿Esto es oro? Oro líquido Esto es oro Esto es una maravilla Un regalo De las palmeras De la gomera Solomillo Que ya hemos marcado Lo tenemos aquí En la pizarra Que repose No lo cortamos ahora Todavía no No lo troceamos Ahora que vamos a hacer Ahora vamos a hacer La cebolla caramelizada Cebolla caramelizada Para eso un sartenito Un sartenito Como este Vale Necesitas un poco de aceite Sí Sí Y donde metí yo el aceite De los sueles Es que me estás cambiando todo Vale No oiga ¿Tú me sacaste los yogures De la nevera? Yo no Porque antes Antes vive Yo no he tocado nada Bueno A ver primero ¿Dónde mando esto? En este mismo En este Vamos a mandarlo Y esto Cortadito pequeño Sí Mira viste que bien quedó El solomillo marcado Pues la primera vez Te quedó precioso La primera vez que yo hice uno Se me quedó negro ¿Cómo que negro? Quemado ¿Que era de cochino negro? No Pero acá sí ¿Se te quemó? Se me quedó Se me quemó dos Al principio ¿No? ¿Trampa? Nada Ahí no se puede hacer trampa Al principio Suele pasar eso Es lo que tienen Los hoteles de escuela Que te permiten Aprender sobre La marcha Y claro Pasan esas cosas Pero es la manera Que tienen Los alumnos De los hoteles De escuelas de Canarias De ir aprendiendo ¿Así de aceite o un fisco más? Ah, así está bueno Bueno Tenemos el aceitito Ya hemos marcado Este es para Recuerden La cebolla Que estamos troceando Que vamos a colocar por ahí Sí Que la vamos a caramelizar ¿Caramelizar? Sí ¿La caramelizas con el azúcar? Con el azúcar La cebolla Se puede caramelizar Sola ¿Cómo que sola? Porque es dulce Se puede Pero se tiene que dejar Mucho tiempo al fuego Mucho, mucho tiempo Y se va caramelizando Aléjate de mí cebolla Sí, cuidado Aléjate de mí Vale Pues esto lo vamos a tener aquí Que se vaya pochando Vamos pochando la cebollita La cebollita En la sartén ¿Vale? Como tenemos el foie También tenemos el solomillo Saladito Pues contraste Las papitas Contraste Salsa Vamos con la salsa El producto estrella Venga Naranja Naranja Que vamos a poner un colador Por si se va alguna pipa Bien de naranja Ese va a ser el juguito La salsa La salsa Que va a acompañar al solomillo Y al plato A ver si le subo aquí Súbela ahí Que empiece Que empiece a sudarte Ahí mira A sudar Pan, 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 pan Ahí va Ahí va Y bueno Lo puse al nueve A tope Que empiece Y luego ya Lo bajamos Vale Bueno pues tenemos El zumito de naranja Que estas mira Como son grandes Vamos a usar uno nada más Una naranja Porque son naranjas buenas ¿Cuántas hermanas tienes tú? Dos Dos A las dos se les de la cocina Sí A una más que a otra Tenemos Creo que encendí este Que vamos a poner aquí La salsa Que es la naranja Naranja ahí Y la miel de palma Oh Sabia Aquí está la clave Aquí está la clave Y se la vamos a hallar todita Porque esto va a reducir Esto aquí Lo tenemos Que vaya ahí Club, 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 club Que vaya cogiendo Vamos a darle un meneíto Bien Y eso ahí Mira como te vas dando ya el jeito Claro ya Pero Estoy aprendiendo con un maestro Oiga bueno Que tú eres profesor Sí señor Cualquiera que te ve diría Que eres un alumno Sí Más afeitadito Esto nada Que vaya Esto es una maravilla Un regalo Insisto De la naturaleza Bueno para el corazón El mortero Tienes un mortero Que esto puede Con el gimnasio Esto te vale Como mancuerna Porque pesa Aquí ustedes se las mandan En mi casa Como Ni que yo estuviera enganchado A los gimnasios Bueno No sé yo Para sacar el cuerpo Hay que hacer algo No creo que esté Todo el día viendo la tele Pues no Pues mire yo en el gimnasio Veo la tele Estoy En serio Sí sí Los hay Yo Tengo la tele canaria así Me pongo así Derechito Empiezo Cling 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 De verdad Más entretenido Te entretiene ahí la canaria Yo me entretengo Toda la programación ¿Tú has visto ahora La programación que tenemos Hasta los partidos de fútbol Pues sí Todo el día ahí Dale que te pego Que si un equipo Que si el otro Que si lo unido deportivo A las palmas Que si el club deportivo De Tenerife Bueno pues machacamos La pimienta Machaca ahí Eso ya se le puede Bajar el fuego La cebolla Mira a ver ahí Bájale Me encanta la película A mí también Soy muy de cine Ahora hicieron una película De Lady Gaga ¿Te sabes alguna canción De Lady Gaga? No Esa es más clásico ¿Sí? Sí ¿Y alguna coreografía De Lady Gaga? Menos ¿Seguro? Seguro Pues nada Así una cosita de esa Que hace ella, ¿no? No sé No estoy puesto A ti y yo Tú ves que Tienes las sigues ¿Eh? Sí, en serio ¿Te ves? No Oye pues ¿Qué te vas a...? A ver No te hagas Te vas Como el otro día Cuando tiramos Para el localcito Aquel de Vegeta Que no has terminado Al final Sí, bueno Terminamos mal Porque él quiere ir A cualquier pub O a cualquier discoteca Y se piensa Vamos a cantar ahí Y no es todo cantar También es bailar También es bailar Sí, un poco palo Sí, pero Tendré que verlo bailar Atención Momento baile Voy a quitar aquí Esto, así La manguera Y empezaba Yo así Todo tal ¿No? Pan, pan Musicón Vamos arriba Con Lady Gaga Y él era El hombre palo Así Con las manos Con las manos atadas Tío Para un día Para liberarnos Para desconectar Ahí Bueno Pero tú sabes Poco a poco Como tú con la cocina Poco a poco Pues yo con el baile Igual Pero yo a él lo controlo Porque después Vamos a tomar algo No Zumito A base de refresco Mira como huele Esto huele Oye, pues sí, eh Huele que alimenta Esto hirviendo Ay, la cebolla también, eh Y ahora que esto Está hirviendo Olosito, miren Esto es una mezcla de todo, eh Está llegando a casa Una mezclita de todo Espérate A esto hay que darle Un poquito más Para que llegue a la graciosa Pues sí A la octava Una vez que esto Ya empezó a hervir Le vamos a añadir Un poco Del zumo Jugo El caldito de la carne Un poquito así Y ya Con esto Si hace falta Iremos echando más Vamos a ir probando de sabor Vale Y esto vamos a dejar ya Que vaya reduciendo Poco a poco Y aquí Con la cebolla Ya le vamos a empezar a echar El azúcar moreno Y esto ya vamos viendo Si nos queda Oye, qué bonito eso De la octava isla, ¿no? Pues sí Somos ocho islas Somos ocho Qué bueno Sí, señor Lo de la hora menos Deje ese bobería Ni tocarla Ustedes quietitos Ahí, quietitos La horita nuestra Usted no la deja así Para que todo el mundo diga Eso de Una hora menos En Canarias Eso nos diferencia Es lo que hay Sí, señor Es lo que hay Pues tenemos la salsa Que le voy a bajar Un poco el fuego Que si no se nos viene Muy arriba Está ahí ya burbujeante Con la pimienta Tienes el jeitito Del hotel escuela Sí De los hoteles escuela de Canarias Ahí ahí Tan, 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 tan Como si nada Y ahora Qué bonito Ahora hay que tocar El solomillo ¿Lo vas otra vez a pasar? Lo vamos a terminar aquí Mira cómo me quedé Así con las manitas en jarra Para que se acabe bien Las papitas que las tenemos ya A puntito, a puntito Ya para salir ¿Tú has visto ese momento De romera mayor? Y aparece la No Pero así se mueve No, así eres tú Espera, te pones de ahí Sí, sí, sí Escucha, escucha No A tu estilo Estilo palo, mano A estilo palo Estilo palo es Estilo palo es Un paso para adelante Y otro para adelante Sí Sí, romera de taco De taco De taco De taco Mezcla gomera De la parte alta Y para abajo así Y para abajo así Es lo que hay Yo tengo más estilo Sí, tú sí Tú sí Tú lo tienes ya Pero tú lo llevas dentro A ver, yo delante de las cámaras Saldría así, ¿no? Tal, tal Para mí si me dejas Yo voy Mira, a ver Tago un paseillo ahí Tago una vuelta Caldero, compadre Te quedas loco Si te dejas no Como va Bueno, ¿y el mortero ¿Qué hago? El mortero listo Para Escalchar La pimienta Para que no se queden Los granos fuertes Vale Esto aquí Reduciendo Le vamos a echar Si vemos que se nos necesita Un poco más de azúcar Le echamos Tampoco pasarse Para que no se nos quede Extremadamente Ese es un truquito Para caramelizar Para caramelizar Más rápido Para que no esté Tanto tiempo Le mandamos ahí Azúcar morena También nos va el azúcar La blanca Pero la morena Le da un colorcito más Morenita, morenita Ahí, gilipuá Ahí está Pues nada Descalentamos esto Y lo que vamos a hacer Con el solomillo Recuerda que en el horno Tenemos las papas Sí, eso está ya Vamos A punto A punto Un acechito Sí, ya le hemos estado dando Eso está ya Vamos Mira eso ¿Cómo está? Huele, huele, huele bien Huele muy bien En esta cocina Huele todo De maravilla Pues mira Cortamos Sí señor Ahora estamos troceando el solomillo El solomillo Para pasarlo nuevamente Sí, para acabarlo Por el sartén parrilla Para acabarlo ¿Ves? Crudito Por dentro Y ahora lo que vamos a hacer Es terminarlo por aquí Con lo cual ya tenemos Todo el solomillo Exactamente Marcadito No lo vamos a cortar muy gordo Porque si lo cortamos muy grueso Esta carne se secaría mucho En lo que se hace Y yo creo que para nosotros Con estos dos trocitos Dos trocitos al platito ¿Marcarlo es lo último? Lo último sí Para cocinarlo Está bueno, ¿verdad? Esto es un manjar Pero de los buenos Me acuerdo Voy a reservar esto De mi madre Hacer las tortitas estas Las de carnavales A mí, mírame Se me hace la boca agua En serio Y luego mandarle Esto, ¿eh? Venga Bueno Pues tenemos Marcamos rápidamente Las papas ya terminando Esto lo vamos a dejar Que se vaya caramelizando Y aquí tenemos La salsita Que se vaya ya tomando cuerpo Y lo que vamos a hacer Es ir marcando esto Y luego ya reservaremos Para la hora de emplatar Que esté calentito Mira Calentito el queso Con Esa Exquisita Sabia gomera La sabia de palma Nairita Muéstranoslo Por Dios Estamos en Fuerteventura La Oliva Hoy les vamos a sorprender Con una receta Que contiene guarapo Pero no es un postre Soy Víctor Curbelo Falcón Gerente del Hotel Rural Restaurante Majó Yo amo esta profesión La disfruto La vivo día a día Paso muchas horas aquí Y eso pues me ha llevado A sentirme realizado Con lo que hago El truco en esta vida Es trabajar en lo que te gusta Haciéndolo así Pues te irá bien Y esto antes era una casona antigua con animales De hecho esta parte había animales amarrados a las paredes ¿Y el guarapo lo han introducido ustedes en el menú? El guarapo le da un sabor especial a los platos Lo manejamos sobre todo por ejemplo con el queso frito Servido con el guarapo y con la minga de almendras Una combinación espectacular La cocina local es fundamental Que bien ha sonado eso del queso frito Riquísimo Pues aprovecha y pasa para que te preparen uno ahora sobre la marcha Si no me lo pierdo Sindo ¿Qué recomendación nos haces acerca de esta receta? Es un queso frito con guarapo Y almendras Entonces ahora vamos a proceder a freírlo Para freírlo tiene que estar el aceite a 170 grados Tiene que estar fuerte para que el queso quede crujiente por fuera Y blando por dentro Lo pasamos al papel absorbente Lo movemos un poco para que pierda el aceite Y después procedemos al emplataje Víctor, esto para bien me sabe Laera, tu queso frito, que lo disfruten Muchas gracias, Víctor Exquisito contraste de sabores Está bueno, ¿eh? El juguito de naranja con el guarapo Exactamente Estamos ya Falta ¿Listo, no? Casi listo El foie El foie Que lo vamos a coger por aquí Esto es una bomba de grasa Sí, pero... Pero tiene un sabor... Vamos... Todo aquello que se come en su justa medida Aquí está Está rico Está bien Está bien Cogemos del bloque un trocito, ¿no? Sí Un trocito Vamos a ponerle... Es bueno que esté a temperatura... A buena temperatura para que no se nos... Me refiero a la hora de cortarlo Sí, que no esté muy pasado de calor Porque si no... Porque si no... Empieza a soltar la grasa y demás Bien Pues nada Esto Vuelta y vuelta Ah, o sea... Aquí ¿No lo vas a dejar derretirse, no? Aquí, vuelta y vuelta Un puntito Sí Y mira, esto si quiera Lo voy a almacenar por aquí ¿Porque eso es para emplatar? Sí, señor ¿De decoración o le va a dar sabor? Estas dos cosas Entonces hago un poquito de cebolla Mira, con esto... Venga, y ahora sí Me toca despejar, ¿no? Exactamente Porque ya estamos ya Las papitas ya las hemos sacado del horno Sí, ya están listas El cebollino lo voy a mandar por aquí Las papitas las tenemos por aquí ¿Eh? ¿Se fijan ustedes? Todo ¿Qué platos te busco para esto, Josué? ¿Quieres un plato bonito, de diseño? Sí, de diseño, alargadito Un extravagancia Un... Alargadito para que nos quede... Alargadito Para que nos quede todo bien Alargadito Mira, ese que tienes ahí abajo Yo creo que viene... El escachado ese El escachado El escachado, sí Vale, pues ya estamos ya Completos Aquí está Y ahora ya Lo coloco yo bien cuando tú Lo hayas puesto bonito Lo coloco yo bien Cebolla Y listo Solomillo Con salsa De guarapo Luego todo lo demás Que ahora se lo mostramos en la receta Porque esto lo vamos a probar nosotros Delante de ustedes La cebollita Cuando empieces a coger como el tostadito Si se nos vemos que se nos pasa un poco Lo cubrimos ¿Está caliente esto o... Niño? No avises ahí Viene del horno Viene del horno Y esto, mira Que venga uno A su casa Le deje entrar a un ajeno Las papitas Para que se te queden los dedos pegados a la fuente Te lo reservas, Manuel ¿Qué necesidad? Las papitas te las reservas Que eso se aprovecha, vamos Las voy a ir Las voy a quitar de aquí Si te parece Y ahora Esto me lo mando yo después Seguro que sí Una salsita ahí La carnita Tengo hoy un pan Tengo hoy un pan Y lo vamos a poner Que cojo Se lo mando así enterito Esto después Entonces vamos Y para media tarde Verás tú De merienda Lo tenemos así Esto ya Pero qué estiloso eres Lo vamos a deshacer De todas estas Ponlo por ahí De todos estos Estrumentos de cocina Y nada, mira Apenita, ¿no? Esto para darle un verdito aquí Y un sabor Esto por aquí Y la cebollita Que caramelizada Se queda En nada La vamos a Me falta a mí Para este momento Unas chácaras Ahí hace Taca, taca, tan Para el momento Salsa Taca, taca, tan Mira ¿Cómo es, hermano? Taca, taca, tan Sí, pero Así, ¿no? Pero con las manitas Con las manitas A ver Taca, taca, tan Pero brincamos Taca, taca, tan Bueno, yo brincaría así ¿Tú brincarías? Ah, no, te dirías Tinc, 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 tinc Yo soy más palo Yo soy más palo Ay, señor Usted tirame esto por aquí Vale Y esto para Claro, lo tenés que echar ahí Para terminar La salsita Virgen de Guadalupe Patrona de los gomeros Esto está para brindarte el cielo, madre Esto es un manjar Qué rico Esto, no nos vamos a cortar con la salsa Porque esto Lo que cuesta cogerla Lo que cuesta cogerla Cogerla Y cómo la palmerita se deja Es un gusto cómo la palmera se deja Para darnos esta ricura Señor Ahí está Nuestro plato de hoy Esto es contundencia ¿Qué te parece? Silencio Mire esto Tiene una pinta buenísima Voy a probar esto No falla Baboso negro Baboso negro Baboso negro ¿Me lo está diciendo a mí? No El vino Ah, el vino Baboso negro Tinto Denominación de origen El hierro Salud Rafa Que siempre Nos recomienda unos vinos Muy buenos Ustedes en casa Seguro que estarán probando El que han hecho Delicia Qué bueno el guarapo Ay Dios mío Gracias por todo La palmera hay que curarla Después que se va al sol Para que coja el frescor De la noche Y al otro día por la mañana Bajar al guarapo Si lo curas cuando hace sol Fermenta mucho el guarapo Se espesa mucho Y no sirve Mi abuela me daba Para la irritación de garganta La miel de palma La miel envasada Te dura hasta 3 y 4 años Estando bien conservada En sitios frescos Era una solución Magnífica Eso no tiene química ninguna De ninguna clase Igual que el guarapo No tiene nada No tiene nada Música Gracias por ver el video.